Como parte de los procesos de la Universidad en el fortalecimiento y preservación de bailes culturales y en el marco del proyecto Rescate de las Expresiones Culturales de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de la Costa Caribe Sur, se apertura el tercer encuentro del Diplomado Superior en Gestión Cultural con énfasis en danza y música de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ejecutado por Huracán y la Cooperación Suiza para el Desarrollo COSUDE. Este encuentro cuenta con la participación de 20 jóvenes de diferentes pueblos, entre ellos Pueblo Ulgua, Rama, Garífuna y Pueblo Criol. Estos conforman cuatro grupos de danza, tres independientes y uno de la universidad. Tenemos el módulo de escenografía y coreografía de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Empezamos con el profesor Ricardo Carlson que está impartiendo a los muchachos el primer contenido, la primera unidad de este módulo que consiste básicamente en la historia de la danza de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los pilares fundamentales de la danza y de la música y también el tema de las coreografías, cómo debe de diseñar o cómo debe de elaborar las diferentes coreografías, dependiendo del tema que van a abordar y también del pueblo que va a bailar. En esta misma línea de aprendizaje, las y los participantes en acompañamiento del docente analizan las semejanzas y diferencias que existen entre los grupos de danza, pero también la manera en que ambos pueden realizar presentaciones con variedad cultural en un festival de danza. He adquirido mucha experiencia las cuales no tenía conocimiento porque yo bailaba y tengo años de estar en grupos culturales, pero no sabía muchas cosas que ahora con este encuentro que Huracán nos está facilitando, tengo más conocimientos y experiencias lo que es la danza y el baile. Es una diferencia totalmente diferente porque danzar, antes yo no sabía, yo pensaba que bailar y danzar era la misma cosa, pero no es así. Danzar se trata de estudiar ensayos, o sea, coreografías, montajes y el baile es simplemente uno baila con solo escuchar una música, con el ritmo uno se mueve. Yo espero aprender más durante todo este transcurso que estamos ya aperturando. Estos muchachos van a estar 40 horas, esos son cinco días, de lunes a viernes, de manera intensiva, ocho horas diario. Este módulo es bastante práctica. Este módulo estamos dando 25% en teoría y el 75% va a ser práctica porque el módulo termina con un festival cultural. ¿Qué significa eso? Que ellos van a montar una coreografía a cada grupo y también van a elaborar la escenografía ellos mismos y ellos van a tener el evento. Entonces, vamos a invitar a la comunidad universitaria para apreciarlo y ver el producto final de los profesores. También es muy importante decir de que estos muchachos, por ejemplo, los tamboristas, los músicos saben tocar los tambores, pero no saben leer las letras de los tambores. Entonces, vamos a tener un profesor de nombre Johnny Bravo que él va a estar explicando a ellos cómo sacar las notas, cómo leer las notas musicales, independientemente de que no tengan los tambores. Pero también vamos a tener la práctica con los tambores. Entonces, consideramos fundamental este módulo porque el 30 de octubre ellos están preparando el primer festival de nombre Backdoor Roots que significa regreso a nuestras raíces de los pueblos Ulva, los pueblos Rama, los pueblos Krul y los pueblos Garífona. Que ese evento va a ser un evento a nivel regional o a nivel, lo vamos a pasar por los medios audiovisuales también y internet para que la gente pueda apreciar el trabajo que estamos haciendo. Esto en el marco del proyecto firmado entre la cooperación suiza para el de Osoroya, COSUDE y Huracán. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.